Hola amigos de Latinobus, bienvenidos a nuestro cubrimiento aquí desde el Expo Foro de Movilidad 2024 organizado por Canapad en el Expo Santa Fe, aquí en Ciudad de México. Y nuestro primer cubrimiento de esta jornada va a ser aquí en el stand de Mercedes-Benz, una de las marcas más vendedoras de este país, donde se realizan transacciones permanentes de 50, 100, 150 unidades. Es impresionante cómo vende Mercedes-Benz aquí en este país. Vamos a hacer este video un diferido ya que tenemos una muy mala señal de internet acá, pero lo vamos a hacer al estilo de los envíos de Latinobus. Así que nos disculpan si no podemos responder sus comentarios, pero crean... Bueno, vamos a contarles lo que está sucediendo aquí en el Expo Santa Fe. Y vamos a arrancar a mostrarles el stand. Este es un stand que tiene un montaje espectacular, un montaje sumamente bello, donde están muy bien distribuidos los vehículos. Y básicamente, digamos que hay una barrera, por así decirlo. Están por un lado los vehículos carrozados por Buscar de Colombia, y por otro lado están los vehículos carrozados por Polomex. En el medio hay una primicia muy interesante para los transportadores, sobre todo de servicio urbano, y es esta, que es la evolución del chasis 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Se trata del EO500U2134. Es un vehículo 100% eléctrico a batería, con una robustez bastante grande, ya que hereda muchas de las piezas, muchas de las partes de la línea O500 mecánica. Tiene esa misma robustez, tanto en su suspensión, como en sus cerrajes, como en dirección. Tiene además una capacidad de almacenamiento de hasta 588 kilovatios hora. Eso nos da autonomías que perfectamente pueden superar los 250, 270 hasta 300 kilómetros. Vamos a mirar un poco aquí de la parte trasera del autobús, donde está ubicado, digamos que, todo el paquete de inversores, la caja de fusibles, el compresor de aire, las baterías. Todo está aquí incorporado en esta parte trasera. Obviamente, a la hora de carrozar, esas piezas y partes se pueden distribuir de una manera completamente diferente para poder, o sea, ponerlas tanto en el techo como en la parte baja, dependiendo de la aplicación de uso que tenga el autobús. Ahí vemos todos los componentes electrónicos que están en la parte trasera. Y aquí vamos a ver, en esta visual translúcida, donde están los motores, los tanques de aire, está la estructura del entre ejes, la suspensión neumática, y allí más adelante el puesto de conducción de este chasis 100% eléctrico, que muy pronto es posible que lo veamos en el territorio colombiano. Vamos a arrancar por la zona Marco Polo para mostrar los vehículos que están en este momento en Expo Foro. Y el primero que vamos a mostrar es este Mercedes, que es el MVO 142160. Está montado con la carrocería Boxer de Marco Polo, un vehículo que solamente se comercializa en México y está diseñado específicamente para las necesidades de los transportadores del servicio urbano aquí en México. Tiene una trasera que nos recordaría, tal vez, de pronto a modelos como el New Senior, de pronto como el Torino. Tiene esa configuración en la parte posterior. Y ya vamos a mirar el interior de este autobús. Este es un autobús que tiene, como lo pueden ver ustedes, la dirección adelantada. Está por delante del puesto de conducción y tiene esa especie de trompa que es muy característica aquí en México. Esta parte delantera que es sumamente característica. Tiene unos rasgos también bastante novedosos en los faros, que lo hacen, pues muy llamativo, muy Marco Polo en su diseño. Obviamente en un modelo que es perfectamente acondicionado a las condiciones del mercado mexicano. Es un vehículo que tiene el motor OM924 de 205 caballos de potencia. Es un motor de cuatro cilindros en línea y en este caso cumple con la normativa Euro 5. Recordemos que en México todavía no exigen que sea Euro 6 todos los autobuses. Vamos a ir al puesto de conducción. Aquí vamos a ver que es un autobús que ya tiene el nuevo volante multifunción de Mercedes-Benz. Tiene también el cuadro de instrumentos con pantalla digital. Y además vamos a ver este panel de instrumentos desarrollado en fibra de vidrio. La palanca de cambios muy larga. Eso sí, una palanca, como lo pueden ver ustedes, es una transmisión manual de seis velocidades. Y ahora vamos a ver la parte posterior, la zona de pasajeros. El salón de pasajeros, bastante sencillo, una silletería plástica. Como lo podemos ver, unos asientos antivandálicos desarrollados en plástico. Las asas o pasamanos, también desarrolladas con tubería encapsulada de PVC para facilitar que se desplacen los pasajeros al interior. Aquí está el timbre de bajada y, obviamente, la bajada en el sector del voladizo posterior. Esto es lo que podemos ver aquí de este Mercedes-Benz que está montado con la carrocería Boxer de Marco Polo, de Polomex, la planta de Marco Polo, acá, con este chasis que es el 1421. Vamos a seguir con otro autobús que también, este es un OF 1421. Estamos mirando que eso es la misma capacidad de ejes, la misma potencia, el mismo motor, pero una distribución diferente. OF significa que tiene el motor adelante, tiene el motor por delante. Y este es un Torino MD de Polomex, de la planta de Marco Polo. Este es un vehículo fabricado aquí en México, en la planta de Polomex. Este autobús también está muy acorde con las necesidades de los transportadores mexicanos, sobre todo del transporte urbano, que gustan estos vehículos sencillos, estos vehículos simples, de rines blancos, rines de plato, rines de acero, traseros sellados, este vehículo no tiene bodegas, no tiene ningún tipo de almacenamiento en la parte posterior. El motor está adelante, las luces traseras son en LED. Este trasero ya lo conocemos en Colombia, este frontal ya lo conocemos, ha sido fabricado para los sistemas masivos. Y vamos a ingresar. Miren, el motor está adelante, por eso el acceso es en caracol, por así decirlo, rodeando el motor, aquí está todo el panel de instrumentos, el motor OM924, de 4 cilindros, 205 caballos, aquí está también el mismo panel de instrumentos del Boxer, pero una palanca de cambios obviamente más corta, también transmisión manual de 6 velocidades. Tenemos un poco de la visibilidad, a través del cristal para brisas, unos cristales de custodia en la parte lateral, puertas de doble hoja, las que tenemos acá. Miren los acabados también de las fibras, la iluminación en LED, y los mismos asientos que tiene el modelo anterior que acabamos de ver, son los mismos asientos, el mismo tipo de pasamanos. Este vehículo está equipado con aire acondicionado, a diferencia del Boxer, porque el Boxer no tiene aire acondicionado, o seguramente está destinado a ciudades como Ciudad de México, que por estar a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, tienen un clima un poco más frío, que no requiere de un sistema de climatización para el autobús. Esto es lo que podemos ver aquí al interior, vamos a bajarnos por la parte trasera, y vamos a mostrarles ya la parte de carretera, que está ofreciendo Mercedes-Benz, aquí en el Expoforo de Movilidad, organizado por la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros Canapat, y pues Mercedes está con este eslogan de imbatibles, son imbatibles, ellos y de hecho han sido líderes en la venta de este tipo de vehículos por muchos, muchos años. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos un Paradiso 1200, esta es la versión local, es un Paradiso 1200 de la generación 8, está montado en el chasis O500 RS 2048, ¿qué significa RS? Motor trasero, 20 toneladas de peso bruto vehicular máximo, 480 caballos de potencia, está equipado con la iluminación en LED, 100% en LED de este autobús, que estamos viendo en este momento, como les decíamos, aquí ofrecido por Marco Polo para el mercado mexicano, este G8 Paradiso 1200, modelo que también se fabrica en Super Polo, en Colombia, pero aquí a diferencia del modelo colombiano, este no tiene tantas rejillas en la parte posterior, lo que sí tiene es esta rejilla de acá, esta que vemos acá, que es la rejilla de captación, una rejilla especial para, solicitada por este tipo de vehículos de Mercedes-Benz, esa rejilla que está en la parte derecha. Vamos a ver otras diferencias que tiene este autobús con respecto al modelo colombiano, el tipo de lámina que tenemos en el piso, aquí tenemos una lámina que tiene un estampado, no tiene tiras de PVC, también como podemos ver allá, en el medio hay otra subbodega, una bodega específica, diferente a la bodega de pasajeros. Vámonos a ingresar ya a la zona de conductor, para mostrarles la zona de la oficina de este autobús, vamos a mostrar aquí un poquito la zona de conducción, muy buenas tardes, vamos a enseñarles aquí un poquito, de esta zona de conducción, donde lo primero que podemos ver, es el asiento que tenemos, es un E-Ringhausen, es un asiento importado con su cinturón de seguridad incorporado, este vehículo ya tiene el nuevo volante multifunción de Mercedes-Benz, tiene además el freno de estacionamiento eléctrico, como lo vemos acá, tenemos aquí otros detalles, como los espejos virtuales, que ya están muy de moda, los espejos digitales, a través de cámaras y monitores, también este vehículo tiene en el sistema de seguridad activa, el detector de punto ciego, aquí está el marcador que se ilumina, cuando pasan muy cerca por el lado, motocicletas, peatones, autobuses, automóviles, tenemos aquí el panel de instrumentos con pantalla, y el sistema multiplex grande, el que le gusta mucho, es la pantalla grande de Super Polo, perdón, de Marco Polo, de Marco Polo, me estaba yo equivocando, de fábrica, perdón, vamos a seguir aquí atrás, a mostrarles ya la zona de pasajeros, otra diferencia que tiene esta versión, a las versiones hechas en Colombia, es que tiene los monitores en los portapaquetes, pueden ver que tiene adelante, una, dos, tres, cuatro pantallas, cinco pantallas de entretenimiento ambiental, tiene las pantallas, no están en el techo, otro detalle interesante que podemos ver acá, es que hay unos puntos de carga para los celulares, para los dispositivos móviles, pero que le permiten meter uno ahí el celular, para que no se le caiga, este autobús está ubicado, dispuesto con doble baño, tiene dos baños, tanto para damas como para caballeros, desfasados y ubicados en la parte trasera de la carrocería, esos son los detalles, que tiene este autobús de la generación 8 de Marco Palo, carrozado sobre el chasis O500 RS 2048, miren la división cabina, viene con su división cabina incorporada, este autobús de Mercedes-Benz, continuamos, ya les mostramos el rincón Marco Polo, ahora vamos a mostrarles la zona de buscar, donde está el plato fuerte, porque este es el lanzamiento a nivel mundial, que se está realizando el día de hoy, que lo vieron ustedes muy temprano en Latino Bus, pero antes vamos a mostrarles el O500 U1826, este vehículo se ha vendido de una manera impresionante, en Colombia ya se han carrozado más de 500 vehículos de esta tipología, para los sistemas de transporte masivo de Querétaro, también estuvieron en Mérida, para el sistema Curobus, han llegado este tipo de autobús, es un autobús de entrada baja, digamos que es un piso bajo, pero es de entrada baja, urbano, nivel de emisiones Euro 5, este que tenemos acá, este autobús, que es el típico bus de 12 metros, para servicio urbano, que tiene la marca de la estrella, este es el típico autobús, está construido por Buscar de Colombia, en la planta de Pereira, es el modelo Urbanus Plus S5, que vamos a ver aquí, sus detalles de iluminación LED, su toma de aire, un vehículo digamos que ya probado, y comprobado, y que le gusta muchísimo, a los transportadores, aquí en México, lo que tenemos acá, de este Urbanus Plus S5, orgullosamente colombiano, este vehículo tiene el motor OM926LA, 252 caballos de potencia, tiene nivel de emisiones Euro 5, tiene este autobús, y tiene una transmisión Void automática, de 4 velocidades, además de una serie de sistemas, entregados, desarrollados, por la gente de Med Group, también en Pereira, como lo pueden ver acá, como los detectores de fatiga, de uso de celular, esos sistemas son desarrollados, por Med Group, también todo el sistema ITS, de cámaras, miren las cámaras acá, sistema muy completo, el que tiene este autobús, obviamente es un vehículo urbano, 100% utilitario, no tiene volante multifunción, y esta es la distribución de asientos, los asientos son de multipartes, también hechos en Colombia, el piso, con su respectiva textura, podo táctil, para las personas invidentes, miren otro detalle muy bonito, de los estribos iluminados, y la parte trasera ya elevada, recordando que no es un bus 100% piso bajo, sino entrada baja, aquí la zona para pasajeros en condición de movilidad reducida, allí hay otra zona también, cargadores para dispositivos móviles, y rampa manual, para el acceso de las sillas de ruedas, para pasajeros con movilidad reducida, aquí podemos ver, el chasis ya desnudo, por así decirlo, de este vehículo que tenemos al lado, como se ve este vehículo de entrada baja, como se ve toda la subestructura de la parte del piso, los tanques de aire, tanques de urea, la suspensión de este autobús, que es neumática mediante bombonas o bollas, aquí tenemos todo el sistema de control de emisiones, con su catalizador, su elemento para dosificación de urea, el motor OM926, que está aquí atrás, como lo pueden ver, un vehículo probado y comprobado, y que dado el caso, está listo para acondicionarse, o acomodarse, a los requerimientos, de las normas Euro 6, pero vamos a entrevistar al que nunca se deja entrevistar, miren este señor que está acá, este señor es todo un personaje, estamos con don Carlos, don Carlos, ¿cómo me le va? Bien, ¿ustedes? Si ustedes no lo saben, este señor, es una eminencia en el periodismo en este país, y nosotros tenemos la fortuna de tenerlo acá, ni has cobrado el cheque, y ya estás diciendo de cosas, Rápidamente, ¿cómo es esta edición del Expo Forum Movilidad 2024? Bien, normal, para algunas personas, o para algunos expositores, piensa que está un poco floja, de gente, pero yo creo que siempre es, de menos a más, siempre va esta exposición. ¿Se imaginaría uno que iba a ver solamente buses eléctricos, electromovilidad, todo eso, y seguimos viendo que el diésel tiene, el motor a diésel todavía tiene vida? Pues este, siempre lo he sabido, cuando menos, 30 años más tiene, perdí vida. Carlitos, gracias por dejarte coger a Camarrope. Claro que sí, con todo gusto. El entrevistador, entrevistado. Chao Carlitos. Vamos a ver acá, vamos a ver acá, esto que tenemos en este momento, que es, ya, el plato fuerte, de la, nuestra visita al stand, Mercedes Benz, aquí desde Expo Forum Movilidad, 2024, y este es, el, Buscar Bus Star, DBS2, vehículo que cambia, completamente, su frente, que cambia los acentos del frente, que ya no tiene espejos retrovisores análogos, sino que los tiene digitales, 100% digitales, como los pueden ver acá, que ha recibido, otras mejoras, en su construcción, en la calidad de armados, la calidad de terminaciones, muchos detalles, la, la bodega, las terminaciones de bodega, la parte trasera, también ha cambiado un poco, porque ahora también tenemos, esta rejilla de captación, y tenemos, nuevas luces traseras, que completan prácticamente, yo lo llamo, que parece como un escorpión, parece como la forma de un escorpión, las luces traseras, que envuelven mucho mejor, ya la zona del motor, arriba está la tradicional, rejilla de aire acondicionado, de Mercedes Benz, y de, Buscar de Colombia, y continuamos mostrándoles aquí, la parte lateral, de este vehículo, y nos vamos a ir, al salón de pasajeros, donde vamos a mostrarles, como ha sido la distribución, de este vehículo, el baño, como ustedes lo pueden ver, está ubicado, en la parte inferior, en el primer piso, y aquí el salón de pasajeros, es un salón, completamente distribuido, para el confort de los pasajeros, tiene 12 asientos, la evolución de la silla Gemini Late, una silla muy conocida, por su calidad, por su comodidad, por su espacio, por sus terminaciones, tenemos un acabado, en piano black, en la parte del techo, con luces LED, que le dan, digamos que una connotación, bastante tecnológica, bastante fresca, la pared divisoria, es completamente nueva, como la pueden ver, es más integrada, tiene portavasos, tiene la pantalla integrada, tiene también, el indicador, de hora, temperatura, y si está ocupado, el baño, es un detalle, bien interesante, otro detalle, muy bonito, la nueva escalera, que es mucho más amplia, que tiene vidrio, para tener una iluminación natural, en la escalera, que tiene la posibilidad, de meter los pies, bajo los escalones, y eso nos facilita muchísimo, muchísimo el acceso, este autobús, está de 44 asientos, tipo sofá cama, tipo poltrona, aquí estamos, en nuestro puesto favorito, como lo decimos siempre, el puesto, de la mejor visibilidad, donde está el panel superior, tenemos aquí también, una pantalla, cámaras, y vamos a recorrer, hacia el fondo, cada uno de los puestos, tiene cinturón de seguridad, de tres puntos, está tapizado, en mezcla de materiales, tiene, material tipo neopreno, tiene material tipo vinil cuero, o cuero sintético, o cuero hule, como le dicen, tiene también material, material textil, descansa pantorrillas, los tradicionales, porta paquetes, de buscar, las rejillas de retorno, de aire acondicionado, ahora, las escotillas, o las, las claraboyas, de emergencia, son de vidrio, como lo pueden ver, con un martillo, de fragmentación, y este es básicamente, lo que tenemos, para mostrarles, en este nuevo, buscar, busestar, de DS1, aquí en el stand, de Mercedes Benz, en Expoforo, movilidad 2024, les voy a mostrar, por último, la zona de conducción, la cabina de conducción, de este autobús, como lo podemos ver acá, con todos los sistemas, de tecnología, de seguridad, aquí están todos, los ascensores, radares, cámaras, de detector, de cambio de carrelín, voluntario, frenado de emergencia, todo eso lo tenemos aquí, detector de fatiga, los espejos digitales, miren las cámaras, y pues esto, básicamente, lo que tenemos, el amplio, camarote, desafortunadamente, no tenemos iluminación, en este instante, el freno, electrónico, y pues básicamente, eso es lo que tenemos, para mostrarles, el día de hoy, desde este, Expoforo, movilidad 2024, aquí en Expo Santa Fe, en Ciudad de México, yo me despido de ustedes, seguiremos adelante, mostrándoles, otras transmisiones, vamos a transmitir, como les digo, en diferido, porque hay muy mal internet, pero, creo que con este video, tuvieron un muy buen, platillo, de autobuses, por esta noche, así que, un abrazo, para todos ustedes, no olviden seguirnos, en todas nuestras redes sociales, y, no se olviden, que Latinobus, es el canal del autobús, en Latinoamérica, un abrazo, para todos.